Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy Me gusta el desfile Fantasías animadas de ayer y hoy Fantasías animadas de ayer Fantasías animadas de ayer y hoy Fantasías animadas de ayer y hoy Vengan aquí amigos, suban por favor Vean nuestra gran colección de monstruosidades de la naturaleza A mi izquierda, Yoyo El hombre salvaje Ríete Yoyo Ahora a mi izquierda, Gombo El hombre de goma Muy bien, Gombo Y ahora tenemos a los hermanos ¡Sí, amén! ¡Sí, amén! Y aquí tenemos a un flacucho de la India Y ahora pasen a la gran carpa y lean a Madhuacel ¡Sí, sí, entren! ¡Sí, sí, entren! ¡Sí, sí, entren! ¡Gracias! 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 ¡Habre! ¡Habre! ¡Gracias! A la hora de descargar un saludo ¡Hasta luego, amigos!